Pues vamos a aplicar a un caso clínico, un paciente que vimos en el programa cuando estábamos en el congreso y vimos su historia, revisamos su historia entre el 2017 y el 2018. Yo lo atendí recién en el 2018, pero revisé toda su historia de los médicos que lo atendieron antes. Este paciente tenía desde los 49 años, o sea ya más de 7 años, hipertensión y dislipide. No fumaba, no tenía diabetes y no tenía familiares con enfermedades cardiovasculares ni diabetes. Yo ya lo recibí con todo este tratamiento, o sea, tan, atendolol, aspirina, atorvastatina y genfibrosil. Miren, atorvastatina, 40 miligramos por día, que es alta intensidad. Y como estaba durante casi un año asintomático, la presión controlada con dos fármacos, pero el peso, inclusive subió de peso. El IMC obviamente subía, la satopresía aumenta también. Y el colesterol, si bien estaba a menos de 200, el LL, perdón, estaba en menos de 100. En ambos cortes el triglicérido estaba elevado, más de 300, 300. Ya estaba desarrollando o hepatitis no alcohólica. Y miren, la glucosa en un solo valor ya estaba un poco elevada. La cristalina normal, la microaluminoría normal, el ácido uricodo, un menos de 5. Entonces, si le sacamos la calculadora de riesgo, sin fumar, teniendo una presión de 110, teniendo 85 kilos de peso, un IMC en 34, le sale un riesgo bajo de 4%. Esto es lo que permite, ¿qué pasaría si yo varío, cambio los valores y yo recalculo cómo bajo o subo a riesgo cardiovascular? Por eso es muy útil la calculadora. Pero, ¿qué pasó después? Acá se le toma un control en 140 de sistólica, acá la transaminasa sube, entonces vamos a hacer un recálculo con 140 de presión sistólica. Y miren cómo el riesgo cardiovascular sube a moderado, 6%. Con colesterol en 199, con una presión sistólica en 140. Acá ya estamos usando el valor de colesterol total que tenía acá. Entonces, con estos valores, tiene un riesgo cardiovascular moderado que había tenido bajo, estando un año en el programa, con 2, 4, 5 fármacos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que suba su oleo cardiovascular. ¿Para qué estaba en el programa? Solo para controlar el valor de la presión. Pero esto no se hacía, y no sé si se hace hasta ahora. Pero yo, en los pacientes siempre usaba la calculadora. Bueno, no esta, pues, en esa época, 2013 a 2000, en el inicio de la pandemia. A 2020, usaba la calculadora de la baja que tenía en el celular. Y ponía al costadito un riesgo cardiovascular. Nadie me daba bola, pero ahí lo tenía. Y a mí me ayudaba para enseñarle a los pacientes, mire, su oleo de tener un infarto es este ahorita, pero si bajamos el colesterol, y se le enseñaba en el celular, si bajamos el colesterol, mire, bajamos esto. Si bajamos su presión, bajamos esto. Y ahí los pacientes se enganchaban con su tratamiento. Entonces, acá, el paciente ya tenía 147 de glucosa. Entonces, esto ya cumplía criterio de diabetes. Entonces, se le pidió un control de glucosa y hemoglobina licosilada después. Pero, ya el paciente probablemente era diabético. Y esto ya lo hacía categorizarlo en alto riesgo. Lo cual implicaba, bueno, esto sí lo cumplía, ¿no? Tenía una presión de 110 en promedio. Tenía estatinas a alta intensidad de 40 miligramos por día. Pero, ¿qué más podíamos hacer? Ah, y se confirmó, ¿no? La diabetes es 156 y una glicosilada de 7.6. Con una glucosa posprandial entre 124. Estando, nuevamente les digo, 13 meses en el programa. Cuídate de la clínica. Y teniendo sus medicamentos cumplidos. O sea, el paciente tomaba sus medicamentos todos los días. Y todos los médicos acá le decían, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Entonces, yo lo veo acá. Le detectamos que tenía lumbalgia. Le dijimos que la lumbalgia era por la obesidad que tiene. Y que tiene que bajar de peso. Había, en total, en todo este año en el programa, había subido un kilo y medio en lugar de bajar de peso. Mi objetivo en cualquier consulta, cualquier programa de enfermedades crónicas, debe ser que el paciente logre bajar de peso. Y bajar de peso no se logra yendo al nutricionista, ¿no? Necesariamente. Muchos pacientes ni siquiera iban. A ver, y ustedes les habrán dicho, ¿no? Yo no voy a ir al nutricionista porque me ha dicho que haga esto y yo no puedo hacerlo. Porque yo trabajo todo el día y nadie vende todo lo que me quiere mandar acá. O lo hacen o lo cumplen una semana y después lo abandonan, vuelven a subir de peso. Entonces no quieren volver a la nutricionista por vergüenza. No hay ningún, un poco impacto, ¿no? Algunos sí, ¿no? Algunos pacientes sí se enganchan con la nutricionista, pero la mayoría no. Y acá definitivamente probablemente la enfermera, el médico le habrá dicho, vaya nutricionista, vaya nutricionista. Entonces, acá ya desarrolló diabetes. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que tiene el paciente? Hipertensión arterial que está controlada. Obesidad tipo 1 con IMC 34. Síndrome metabólico porque tiene circunstancia abdominal elevada, hipertensión arterial, triglicéridos elevados. Y eso que ya sumamos el tema de la diabetes. Pero muy poco se hace lo que les digo, ¿no? No, evaluar leo cardiovascular, que debería ser un diagnóstico. Pero miren, si yo tomo solo presión arterial, como vieron al inicio, en el primer cálculo, el paciente tenía un bajo riesgo, entonces no iba a hacer nada. Más, nada más adicional. Pero si yo le ponía con la presión que tuvo un día 140, le salió un riesgo moderado, en 6, 8%. Pero si ya tiene diabetes después de un año y ya es un alto riesgo cardiovascular, eso debería ser un diagnóstico aparte. Porque eso me va a llevar a hacer un manejo y a plantear otras metas de tratamiento. Entonces, en resumen, en 12 meses en el programa, el paciente subió un kilo y medio, diría yo, ¿no? Acá estaba 84.5, aumentó el LDL, fuera de la meta, miren, 110, ¿no? Debería ser menos de 100. Aumentó los triglicéridos casi a 600. Desarrolló diabetes mellitus, empeoró el hígado graso, empeoró la osteopatitis no alcohólica a 110. El HDL bajó, ¿no? Estaba en 36, 37, bajó a 30. Tenía los cinco criterios de síndrome metabólico. Ojo, el síndrome metabólico, si lo conocen también, es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Lo predispone a muerte cardiovascular, lo predispone a eventos cardiovasculares también. Aunque el paciente tiene todas las enfermedades. Sin embargo, estaba asintomático. Lo único que se quejó era el mali, por la obesidad que tiene. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos que tenía que bajar de peso y pudo bajar 2,5 kilos en un mes solamente. Con eso bajó la presión también de 120 a 100. Recién acá se le inició, pues, ojo, nuestros resultados no se tienen, se toman en junio, pero recién se tienen en julio, ¿no? La siguiente consulta, entonces acá se le inicia metformina. Y fue controlando la glucosa, fue bajando, siguiendo bajando de peso. Llegó bajar a 78, bajó la circunstanominal, bajó el LDL a 69, bajó las transaminazas también. ¡Gracias!